¿Cómo estás Miguel Ángel? Nuevamente desde acá de Puerto Saavedra para seguir viviendo cómo se lleva a cabo, cómo se está llevando esta pandemia. Estamos junto al alcalde de la comuna, Miguel Ángel, el joven Payafil, que nos va también a dar su visión, alcalde, cómo está. Bueno, hoy día el reporte informa que Saavedra es la quinta comuna con más casos 82 a nivel regional. ¿Cómo se ha llevado, sobrellevado esta situación? Bueno, estamos ahí entre el quinto y el cuarto, porque Victoria ahí nos aventaja hoy día con dos casos, pero la información que nosotros manejamos acá son 83 casos, aunque hoy día en el reporte de la CNM salen 82. Bueno, los tiene bastante preocupados, por eso hemos insistido ante la autoridad regional con un oficio que enviamos el día viernes para que nos apoyen, porque estamos muy preocupados de este tema que se ha venido aumentando en nuestro sector y sobre todo en el sector rural de Domínguez, que ya llevamos casi cerca de 60 casos en ese sector. Nos preocupaba un sector dentro de la isla que tiene alrededor de 18 casos, pero ya se han ido de alta 15, sí que nos quedan tres, pero con eso no significa que nos vamos a relajar por ese sector. Y lo que más necesitamos es que la autoridad regional nos apoye con algunas medidas restrictivas que estamos solicitando de un cordón sanitario controlado por la fuerza pública o por la fuerza militar en el camino de Caragua a Puerto Domínguez, porque ahí ya tenemos alrededor de 60 casos y seguimos subiendo. Los tres últimos casos que aparecieron en este fin de semana son de ese sector. Entonces, eso nos tiene preocupados. Hemos visto que la autoridad regional y nacional no nos han escuchado muy bien. Nosotros esto lo venimos planteando a partir del 24 de abril, cuando aparecieron los primeros casos. Hemos enviado incluso un oficio al presidente de la República y no nos han dado mayor respuesta con este tema. Entonces, nosotros como municipalidad y también con las instituciones a nivel local hemos hecho todos los esfuerzos para poder contener este virus, pero no hemos tenido éxito, se nos ha ido escapando de las manos y por eso es urgente hacerle un llamado a la autoridad regional y por eso le envié este oficio al intendente, que si bien es cierto ya la cuarentena puede tener sus justificaciones porque no es en el pueblo, sino que en el sector rural, pero sí necesitamos los cordones sanitarios, fiscalizar también a través de la fuerza pública las cuarentenas, también apoyar a Carabineros en la fiscalización del comercio clandestino de alcohol, que también está muy fuerte en esos sectores y en los sectores rurales. Además de eso, también un llamado para la Ceremi para que haga todo lo posible por llevar a las personas que hoy día de los 84 casos, 83 casos cumplen su cuarentena en sus hogares, a veces los hogares no tienen las condiciones mínimas sanitarias para poder cumplir la cuarentena y han infectado o contagiado a su grupo familiar más cercano, para que se pueda trasladar a esta gente a residencias sanitarias, que ella nos ofreció en una reunión que tuvimos acá en Puerto Domínguez, pero lamentablemente esto es voluntario. Entonces las personas muchas veces no se quieren ir, yo creo que hay que apegarse más a la ley y hacerla un poco más obligatorio. Aquí tiene que valer la opinión médica, la opinión de la gente de salud, y eso es lo que debe primar la salud de las personas, y por lo tanto si hay que obligar a alguien a cumplir la cuarentena para no afectar a su grupo familiar, debería ser, sí, debería haber un resquicio ahí para que esta gente se pueda trasladar a la residencia sanitaria, o si no, buscar la fórmula en cómo acá a nivel local, ya sea a través del hospital, también existe un internado acá que es de la Junavé, cómo poder implementar una residencia sanitaria para que nuestra gente, que hoy día no cumple con las condiciones mínimas de sus hogares, puedan venir a cumplir cuarentena acá. Alcalde, el miércoles podríamos catalogarlo como el día clave, es cuando se hacen los anuncios por parte del ministro respecto a las medidas restrictivas. ¿Qué espera usted para este día miércoles? ¿Qué sería lo ideal para la comuna que entregue en el mensaje al ministro? Bueno, yo creo que lo ideal para nosotros sería, como decía yo, los dos controles sanitarios que nosotros estamos pidiendo, que sean por resolución del Ministerio de Salud para que se pueda restringir el acceso y la salida de las personas de los sectores más contagiados, que son dos, como les decía, en el camino Caragua-Puerto Domínguez y también acá en el Puente Budi. Y además que nos ayuden a fiscalizar la cuarentena, porque sea también una resolución de la autoridad sanitaria para que sea obligatorio, porque si no es obligatorio, es solamente voluntaria, no es mucho lo que podemos hacer. ¿Cómo ha visto el comportamiento de la gente desde que comenzó esta pandemia? Nosotros vemos obviamente filas acá en el registro civil, en el banco, en el registro civil quizás se pueda entender, porque funciona tres veces a la semana, pero ¿cómo ha visto el comportamiento de la gente? Bueno, en general yo creo que el comportamiento de la gente ha sido positivo, pero también hay gente porfeida que no entiende. Acá tenemos, bueno, nuestra cultura mapuche, que es un 80%, y generalmente hay mucho afecto entre vecinos en los sectores rurales, y eso yo creo que también ha costado de sacarlo, digamos, del afecto, el contacto, el saludo a las manos, el abrazo, y también algunas costumbres también de utilizar, por ejemplo, el mate, que el mate se traspasa en varias personas muchas veces, entonces eso ha costado un poco, y también nos faltan los porfiados de siempre, porque esos son los que los tienen preocupados, porque a través de ellos, que no entienden, que no hacen caso, y que creen que a ellos no les va a llegar, y lamentablemente llega, y con otras causas, como el alcoholismo, como también a veces las tradiciones, las costumbres, son las que hacen que aumente esto y que nos tiene bastante preocupados. En el caso del área urbana, creo que ha sido mayor la conciencia que ha tenido la gente, porque así lo ha demostrado, han cumplido su cuarentena, y bueno, la gente tiene que venir al pueblo, porque de alguna manera tienen que hacer sus compras, aunque nosotros le hemos hecho un llamado de que no vengan al pueblo, pero también a través de los bonos que esto que entrega el gobierno, la gente tiene que venir al banco a sacarse los recursos para poder abastecerse, entonces yo creo que quizás la fórmula, si bien se agradece la intención del gobierno de traspasar la plata directamente a la gente, pero quizás hubiese sido mejor que esos recursos pudiesen haber llegado al municipio, y el municipio lo hubiese podido repartir en cajas de alimentos, y la gente no tendría que salir de las casas, pero a través del sistema como se está haciendo, es lo que hace que la gente tiene que venir al banco y tiene que venir a comprar sus insumos para la sobrevivencia. Miguel Ángel, ¿alguna pregunta desde estudio para el alcalde? Sí, junto con saludar al alcalde, es interesante poder entender ciertas lógicas cuando tratamos de aislar un sector para evitar el ingreso del coronavirus, y en eso, Carlos, entiendo que Puerto Saavedra tiene un recorrido directo, Puerto Saavedra-Santiago, Santiago-Puerto Saavedra. ¿Es posible que a través de estos recorridos también se generen situaciones de infección, de contagios? Sí, me preguntan desde estudios, alcalde, que se sabe, hay un recorrido de buses que va hasta Santiago, desde Puerto Saavedra, ¿cómo funciona eso? Y si también puede significar un potencial peligro y foco de contagio para la comuna. Bueno, sí, o sea, igual la movilidad de las personas, bueno, eso se ha dicho y se ha insistido cotidianamente de que la movilidad de las personas es la que transporta el virus, y por lo tanto, cualquier transporte o movilidad de las personas hacia cualquier lugar fuera de la comuna, y sobre todo a Santiago como Temuco, que son ciudades que tienen un alto contagio, indudablemente que afecta. Y por lo tanto, en un principio, nosotros estuvimos de acuerdo con la empresa Narbut, que ellos no hicieron llegar un protocolo de medidas sanitarias para poder trasladar a la gente hacia Santiago, o viceversa, porque aquí había quedado con esta, cuando empezó esta pandemia, había quedado mucha gente acá en Puerto Saavedra, que tiene su residencia en Santiago, y a ellos se les estaba volviendo un problema, y había que llevar a la gente de regreso, o lo mismo sucedía desde Santiago hacia acá. Pero yo creo que ahora, con el aumento de casos y todo, yo creo que eso debería ya restringirse, y además también con lo que es la locomoción desde Puerto Saavedra o desde Caragüe a Temuco, porque hemos visto que lamentablemente la gente va amontonada dentro de los buses, y eso es un peligro, y es un alto riesgo para aumentar el contagio acá en la comuna. O sea, van a solicitar la suspensión de estos servicios para justamente evitar situaciones. Bueno, así es, porque estamos viendo que los contagios aumentan, pero también tengo que decir, o sea, los contagios no han aumentado por casos nuevos, por lo que viene de afuera, y yo creo que lo que está pasando es que nosotros mismos, a través de los contagios que hoy día existen, el no cumplimiento de la cuarentena, el uso o el consumo excesivo de alcohol, es que de alguna manera está aumentando los contagios, los tenemos dentro de la misma comuna, o sea, no es hoy día, lo más, digamos, el contagio no viene de afuera, entonces no es lo principal, pero igual yo creo que hay que tomar las medidas del caso que corresponden. Alcalde, muchas gracias por su tiempo, sabemos que está en consejo en estos momentos, ahí se hizo un espacio, el mensaje a la comunidad nuevamente, reiterarlo, justamente para evitar que continúe la propagación de este virus acá en Saavedra. Bueno, agradecerle a ustedes en Afromedio, que ya hemos tenido varias entrevistas, también he visto yo que nos han difundido a nivel nacional, con todo lo que nosotros hemos venido comunicando desde acá, que estamos muy preocupados por esta pandemia, y lo que queremos es que nuestra comunidad siga hoy día siguiendo las recomendaciones sanitarias, de quedarse en casa, si es que sale de casa, que siga las recomendaciones de no aglomerarse, de la distancia social, no al contacto físico, de utilizar las cosas que utiliza personalmente, que la utilicen, digamos, en forma individual y no colectiva, además del uso de las mascarillas, y bueno, y a cuidarse todos, porque sobre todo los adultos mayores, que tenemos una gran cantidad de adultos mayores acá, y niños, y cuando tengan que viajar, traten de hacerlo en días distintos, para que no aglomeremos ni el banco, ni los supermercados, ni también la locomoción colectiva. Muchas gracias, alcalde, que esté muy bien. Gracias a usted, que le vaya bien. Miguel Ángel, seguimos inmediatamente, porque nos acompaña también el presidente de la Unión Comunal, de Juntas de Vecinos, Don Washington, que también nos quiere mostrar, nos quiere dar a conocer su parecer, Don Washington. Bueno, buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado, y bueno, ¿cómo han llevado ustedes, como Juntas de Vecinos, esta situación que tiene en este momento Puerto Saavedra, con ya 82 casos confirmados de coronavirus? Con preocupación, mucha preocupación, porque se ha visto que la comuna nuestra, es la que tiene más casos de contagio, comparado con comunas como Caragüe, que tienen mayor cantidad de habitantes, y nosotros estamos muy expuestos al contagio, por lo que se está viendo. ¿Qué le ha parecido la respuesta del gobierno? Se viene solicitando hace varias semanas medidas restrictivas, justamente para la comuna, pero no han recibido una respuesta favorable, por parte de la autoridad del gobierno central. Bueno, es lo que ha pasado con la petición de los alcaldes, hace tiempo atrás, y lo mismo pasa en esta comuna, porque hoy día, como usted ve, este es un pueblo que funciona normalmente, prácticamente. Normalmente, usted ve gente un poco más atrás, y bebiendo en un espacio público, entonces, es necesario implementar medidas restrictivas, porque si no, esto no va a terminar. ¿Ustedes qué están haciendo, o cómo se están organizando, para tratar de ayudar, de alguna forma, a evitar la propagación del virus, como Juntas de Vecinos? ¿Cómo lo están llevando adelante? La verdad que, nosotros también estamos en una situación bien complicada, hay muchos dirigentes nuestros, y personas que participan en Juntas de Vecinos, que estamos dentro de un estado social bien complicado, hoy día la gente de más de 75 años, no puede salir de sus casas, entonces, es bastante preocupante, pero sí, hemos tratado de apoyar al municipio, hemos hecho una encuesta, por ejemplo, de los adultos mayores, que tienen más de 25 años, y viven solos, y no tienen ningún apoyo, ya esa gente tiene que comer, tiene que ir al banco, tiene que pagar deuda, y hoy día están prácticamente solos, entonces, ese es un tema que nos preocupa, es un grupo etario, que hoy día está bastante complicado, por esa medida, de que no pueden salir en ningún momento, de una cuarentena total para ellos, entonces, nosotros estamos trabajando en eso, le hemos hecho propuestas, al municipio, en cuanto a ayuda necesaria, que puede recibir alguna gente, pero eso tampoco se ha visto, esta es una comuna pobre, y además, nos ha demostrado, que esta enfermedad, no nos ataca por igual, a todos, al mundo, aquí, las diferencias, entre las condiciones, que vive nuestra gente, a como vive otras personas, aquí, como decía el alcalde, no se puede hacer, una cuarentena, para gente, que está contaminada, en una casa, porque no están las condiciones, no más, no están las condiciones, entonces, es un problema, bastante grave, con unas como las nuestras, ya, con unas, con mucha población, en el campo, que es muy difícil controlar, donde los problemas, algunos problemas culturales, nos complican, nos complican, la forma de vivir de la gente, el consumo, de bebidas alcohólicas, es normal, en el campo, fundamentalmente, hoy día, entonces, todas esas cosas, nos van perjudicando. Miguel Ángel, alguna consulta, desde estudio, para don Wanchetón? No, me parece, que está, en lo claro, él, tiene la mirada, desde el poblador, desde el vecino, y que, se agradece, porque eso, va también, entregándole, una mirada general, para la autoridad, que tiene que decidir, por ejemplo, asumir una cuarentena, o un cordón sanitario, a mí me parece, que un cordón sanitario, bien estructurado, con una, más buena fiscalización, podría ser una salida, antes de una cuarentena general, para Puerto Saavedra. Sí, efectivamente, de hecho, lo que plantea, el alcalde, y también lo plantea, don Wanchetón, lo que a usted, le gustaría escuchar, el día de miércoles, por parte del ministro, es que se genere, un cordón sanitario, adecuado, para evitar, justamente, la propagación. Yo creo que es totalmente necesario, tomar algunas medidas, como esa, para evitar, que nos sigamos contaminando, yo creo que es una medida, que nosotros esperamos, que el gobierno, la implemente, y sobre, este mismo, con el traslado de gente, hoy día mismo, se veía como, por ejemplo, aquí hay un bus, que lleva, porque hay gente que tiene que resolver problemas, aquí no se resuelve todo el problema, en Puerto Saavedra, hay gente que tiene que, por ave o ser razón, viajar a otro pueblo, y, y, hoy día, en las condiciones en que se viajan, son totalmente riesgosas, no se mantiene la, la, la distancia física, en el bus, no sabemos si los buses están, se están descontaminando o no, entonces, va la gente muy, muy, muy agrupada, van en los pasillos, entonces, creo que esas son medidas también, que nosotros deberíamos, tratar de, de, de implementar, en el transporte de la gente, si es que hay que hacerlo, ya, por necesidad, imperiosa, ¿ya? Por último, ¿qué mensaje le daría a sus vecinos, para esta situación que estamos viviendo, qué le diría a ellos, también para que entiendan, lo que, lo que se está viviendo, y, eh, que hay que evitar justamente, la propagación del coronavirus? Sí, yo le diría que, este es un tema bastante serio, esto no es para jugarse, la gente se está muriendo, ya tenemos los hospitales, bueno, por lo menos en Temuco, ya pasó un poco esto, pero, tenemos los hospitales totalmente copados, con, con la gente enferma, si se enferma un, un ciudadano de este pueblo, no va a tener las facilidades, tan, para llegar a ir rápidamente a, a Temuco, y hospitalizarse, y tener todas las condiciones, para que lo traten, entonces, que hay que tomar esto en serio, y cumplir con las reglas, o las normas, o los consejos que nos da, la autoridad, para poder parar esta sota, esta cosa, eso, yo creo que aquí en el pueblo, hemos estado bastante bien, creo que, en el campo, hay que pedirle a la gente, que por favor, toma en cuenta, todas las indicaciones, que se han estado dando, por distintos medios. Miguel Ángel, conocimos, otra realidad en la región, hoy en la costa, de la Araucanía, viendo, como se lleva adelante, esta pandemia, la solicitud, es clara, por parte del municipio, también de los vecinos, los cordones sanitarios, son en dos sectores, principalmente, justamente, para evitar, tener que cerrar toda la comuna, y también generar, el otro lado, de esta pandemia, que lo hemos estado viendo, y que afecta, a los pequeños, y medianos empresarios, Miguel Ángel, una situación, que se está llevando, adelante, justamente, acá en Saavedra, el miércoles, tendremos novedades, cuando el ministro, de salud, anuncie, las nuevas medidas, restrictivas, para las distintas, comunas del país.